Porque la noticia no espera Infórmese con Marco Antonio Aguileta Periodismo trascendente Vamos de lleno con la información amable auditorio Hoy el gobernador del estado, Seferino Torreblanca, Galindo, estuvo aquí en el puerto de Acapulco Inauguró la vigésima novena sesión del comité técnico del Fideicomiso Sur-Sureste Y ahora verá un gusto saludarte, te escuchamos ¿Qué tal Marco? Te saludo con gusto, igual que tal auditorio Así es la tarde de hoy, el gobernador del estado, Seferino Torreblanca, Galindo Encabezó la vigésima novena sesión del comité técnico Fideicomiso Sur-Sureste Ahí, el mandatario estatal reconoció que los estados de Oaxaca, Chiapas y Guerrero Necesitan mayor inversión en temas como infraestructura urbana y carretera Mencionando que el turismo de desarrollo integral en el estado es la palanca para el desarrollo Explicando que para la región sur-sureste se destinaron 6 mil millones de pesos Y que para este año Guerrero recibirá 600 millones de pesos Y así concretar las carreteras iniciadas en esta entidad La infraestructura en la medida en que no la pulvericemos Y la medida en que tengamos concertados estas grandes inversiones Estoy seguro que pudiéramos ir acercando las enormes desigualdades que tienen entidades como la mía Y sobre todo los contrastes enormes que hay en el desarrollo y la capacidad que tienen estas propias entidades En este evento estuvieron presentes la Secretaria Técnica del Fidesur Elisa Montiel Duarte, José Alberto Alonso Obando, Secretario de Desarrollo y Planación Regional de Quintana Roo Y César Barrios Pacheco, Coordinador Ejecutivo del Fidesur Así como el Alcalde de este puerto, Manuel Añorbe Baños Marco Bueno, así las cosas en esta vigésima novena sesión del Comité Técnico del Fideicomiso Sur Surista Un encuentro más donde estuvo el mismo mandatario estatal y también el municipal Ahí, déjenme decirles que en este evento el Gobernador del Estado, Seferino Trolanca Galindo Habló de la seguridad de estos dispositivos policíacos que se están generando en algunas zonas del Estado de Guerrero En especial aquellas en las que en los últimos meses lamentablemente se ha incrementado el número de actos delincuenciales El número de violencia, déjenme decirle que habló de la presencia de elementos federales Sobre todo en la zona de la Costa Grande y Tierra Caliente Tú tienes esta información, Gloria, a ver, adelante Hace marco en conferencia de prensa al Gobernador del Estado, Seferino Torreblanca Galindo Se le cuestionó acerca de la mayor presencia que se tiene en el Estado de Guerrero de Fuerzas Policíacas Federales y Militares Mencionando a Torreblanca Galindo que en base al informe que emitió el Grupo Coordinación Guerrero Por parte del Consejo de Seguridad Pública Se precisó que por el alto índice de violencia que se genera en la Tierra Caliente y Costa Grande Es donde se concentran los cuerpos federales por los grandes delitos que ahí se cometen conforme a violencia Y la colindancia que se tiene con el Estado de Michoacán En cuanto al informe del Grupo Coordinación Guerrero, ustedes lo conocen Ustedes son testigos y estuvieron presentes en el último informe que rindió el Consejo de Seguridad Pública Inclusive el Observatorio Ciudadano es el que dio a conocer los informes en relación a los indicadores en materia de seguridad o inseguridad Es obvio y resulta que hay mayor incidencia y lo hemos dicho en muchas ocasiones Que en el caso de la Tierra Caliente y la Costa Grande es donde mayor incidencia delictiva en cuanto a delictos graves se han presentado Y tiene que ver estrechamente con la situación de la colindancia con el Estado de Michoacán No veo otra razón Es los grupos delincuenciales que se mueven en esta geografía territorial Y donde tiene mayor incidencia es en lugares específicos Esa es la razón Sin embargo, en la estadística que nosotros manejamos Se repite una vez más que los delitos graves disminuyeron el año pasado Pero esto no le quita la importancia de la gravedad del asunto en tales regiones En otros temas respecto a los cambios dentro de su gabinete de trabajo Torreblanca Galindo volvió a reiterar que estos se siguen generando Pero no son de funcionarios de alto nivel Y por último, Torreblanca Galindo explicó y volvió a reiterar Que conforme al caso del Secretario de Desarrollo Rural Armando Ríos Piter Por contender en diputaciones federales Son temas que ya los dio por vistos Ya que cada quien indicó sabe su responsabilidad Si quiere contender en un cargo de elección popular, Marco Bien, así las cosas en esta información generada el día de hoy Por parte del gobernador del estado, Ceferino Torreblanca Galindo Aquí en el puerto de Acapulco Gracias a nuestra compañera Gloria Vera por la información Usted está bien informado Periodismo trascendente Infórmese con Marco Antonio Aguileta Grupo Fórmula Guerrero Radio, Televisión, Internet